Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y bienvenidas a un video más. Esta sería la parte 2 de microblading con Aleka Barrios, fundadora, CEO y mastermind de Friduchas. ¿Te gustó? ¿Te gustó todo ese título? Oye, ya habíamos grabado un video juntas en el que teníamos una modelo, tú trabajabas, yo interrumpía, casual, una vida casual a mi lado. Pero después de ese video me di cuenta que surgieron más dudas o algunas de las mismas pero tal vez no fuimos tan claras o no vieron el primer video, podría ser. Entonces decidimos hacer otro video mucho más puntual, también como para que yo no te estuviera interrumpiendo cuando estabas tratando de hacer una ceja perfecta, contestando algunas de las dudas que ustedes nos han mandado. Entonces, ¿estás lista? Esto va a ser así, es un tremendo examen, ¿eh? Échale un chorro de ganas. Ok, la primera es la más básica, pero tenemos que decirla porque muchas personas no saben ni siquiera de qué estamos hablando. ¿Qué es el microblading? El microblading es un tatuaje semipermanente donde simulamos vellitos. Es prácticamente para darle un buen diseño a tu ceja, para como pintarla, no sé. O sea, pues es eso. Pero, ¿en qué dirías que es diferente un tatuaje? Porque hay gente que como que en la vieja escuela se tatuaban las cejas y luego se le hizo como mala fama porque se veía como un bloque. El tatuaje. El tatuaje de antes era una ceja compacta, era un solo color y era mucho más profundo porque era con una máquina. El microblading es en la primera y segunda capita de la piel y estamos simulando vellitos con un inductor manual. O sea, todo se hace manual y como muy... Pues como artesanalmente, ¿no? Eso fue como lo que a mí más me sorprendió porque yo me lo imaginaba como una máquina, tal vez una máquina de tatuajes haciendo vello por vello, pero una máquina. Entonces, cuando de repente me enseñaste el material y siempre que ustedes vayan con una especialista, fíjense que hagan eso, que te digan material nuevo o cerrado, ¿no? O lo que sea, pero para que te des cuenta que ese material es solamente tuyo porque la higiene ante todo. Y de repente me enseñaste algo que para mí parecía más como un perfilador, como algo con el que se quita el vellito y yo como que... Como una navajita. Ya me vas a hacer, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que saber, que es como incisiones cortitas, chiquitas con una navaja, ¿no? Hay muchos trabajos en redes sociales que se ve el trazo como muy grueso, es porque están hechos con máquina. Como si hay máquinas especiales para poder hacerlo muy fino, pero usan las mismas máquinas de los tatuajes de antes para hacer pelitos. Y se ve, o sea, se nota luego cuando lo hicieron con máquina a con inductor, ¿no? Que el inductor nos permite hacer algo como súper finito, como un vello. O sea, el inductor nos da un trabajo más fino. Sí. ¿Se podría concluir? Ok. Otra cosa que todo el mundo quiere saber, que es todo un tema, es cuánto dura. Porque me escribían personas y me decían, es que yo ya me lo hice, pero solamente me duró tres meses. O es que a mí me va a durar tres años, me va a durar seis, como que hay mucha información variada de ese tema. Entonces, en tu experiencia, ¿cuánto dura de que te lo haces a que no tengas nada o hasta que necesitas un reto? Ok. Te puede durar de uno a tres años, ¿no? Es lo que... Se calcula. Ajá, se calcula. De uno a tres años te puede durar, pero en que se te caiga por completo. O sea, si tú no te haces ningún retoque, te puede durar de uno a tres años. Pero, como es en la primera y la segunda capita de la piel, esas capas siempre se están regenerando. Por eso es que se llega a desvanecer o se llega a salir la tinta, ¿no? Hay gente que se puede retocar cada seis meses, ocho meses o hasta el año. Para que nada más sería como revivir el tono. Porque se va como apagando un poquito. Ajá, nada más se va apagando. Eso es todo, ¿no? Ok. Pero sí, o sea, se te podría borrar. En tres años se te podría borrar. O sea, si te hiciera una chamba horrenda, ¿en tres años ya eres un canvas listo otra vez? Pues, tendría yo que... O sea, tendríamos que ver qué tintas usaron, a qué profundidad llegaron de la piel. Porque si ya está muy profundo, ahí sí ya no podría yo... Garantizar nata. Pero, bueno, como yo lo hago, sí es... A tres años. Lo cual nos lleva a la siguiente, que es qué tintas se usan. Son diferentes las tintas que se usaban del tatuaje de antes, que eventualmente... Luego veías gente con la ceja de que verde o azul. Ahora, ¿evolucionó la tinta o simplemente como que se te va borrando antes y entonces no llega el tiempo en el que se pondría azul? No, 100% evolucionaron las tintas, ¿no? La manera en que las hacen. El color café, que la mayoría de la gente se quiere poner o ponemos tonos cafés o... Bueno, cafés en la ceja, está compuesto por tres colores. Que es rojo, amarillo y negro o café muy oscuro. Vamos a ponerle negro. Ok. Ese es el... O sea, con una gotita de cada color se hace el café universal. Ajá. Entonces, antes las tintas eran vegetales y no estaban hechas como que... Con pigmento puro. Con pigmento puro y, hazte cuenta, las cejas de antes que eran moradas, que se te volvían moradas, era porque se te había caído el amarillo de la tinta. ¿Sabes cómo? O sea, te quedaba el morado. Como que se caía disparejo el pigmento. Ándale. No se te caía todo el color, sino que... Se te salía primero una, que a lo mejor era la más light y luego la que tenía más... Y se te quedaba la que tenía más pigmento. Ajá, ajá. Ya sabes. Que, digo, esto por mi experiencia de pintarme el cabello, sé que, por ejemplo, el pigmento azul es súper resistente. Entonces, ¡ah! Estoy aprendiendo cosas. Entonces, seguro por eso traían la ceja azul, soy una pistola y ya lo sé todo. Bye. No, no es cierto. Continuamos con más. Mucha gente quiere saber si estas tintas de ahora son veganas. Porque en este movimiento vegano no solamente está en la comida, sino que ha permeado a la moda, al maquillaje. Yo tengo un as bajo la manga espectacular de mala onda, que es porque tengo a varias personas que conozco en mi vida que son veganas, así insoportablemente veganas. O sea, en el sentido de que son como muy veganas, 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 pero están llenos de tatuajes y les digo, ¡ah! Si sabías que tu tinta no es vegana, a menos que lo pidas de esa manera. Y muy pocos tatuadores tatúan con tinta vegana. Entonces, me hace súper simpático nada más echarles esa información de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa con el de cejas? ¿Es una tinta vegana o existe una opción vegana o cómo se hace? No. Las tintas que yo utilizo son 100% veganas, no están probadas en animales, no las sacamos de ningún animal y en más de un millón de casos nunca ha habido una reacción alérgica. Ok. Son muy nobles entonces esas. Y bueno, lo que te estaba diciendo ahorita de los colores, estas tintas están hechas en laboratorios y tienen la porción exacta de los tres colores para que se te vaya degradando el tono y no se te quede el rojo, el amarillo, el azul, o sea, para que solamente se vayan yendo todas. Como fade out, así, como canción al mismo tiempo. ¿Quieren saber la pregunta que más, 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 más llegó fue, ¿duele? Y me imagino que también es lo que a ti más te pregunta cuando llega una clienta, ¿no? Sí. Es, ¿duele? Sí. Y a mí es lo que más me preguntan. Creo que ya cuando llegan ya las, o sea, las súper, o sea, los súper noto que tienen miedo porque me va a doler. Ya ni tanto el cómo me va a quedar, sino el me va a doler, ya sabes. Una ceja aquí y la otra aquí, pero les puede como que sí les va a doler. Sí. La verdad, a la mayoría de mis clientas no les duele. Yo creo que si sabes realizar la técnica bien, no tiene por qué haber un dolor grande, ¿no? A lo mejor es una sensación rara o diferente que vas a sentir y escuchar porque se debe escuchar un poco. Pero ya poniendo las anestesias así, yo digo que no duele. Fíjate que, o sea, yo incluso te estoy cotorreando muy normal cuando me lo has hecho, ¿sabes? Como que la primera vez que me lo hiciste estaba nerviosa. No tanto era un tema de dolor, sino como que a mí, a mí, que ya estoy bastante tatuada, no era un tema de dolor. Era un tema de quién es esta vieja y cuál que acabo con la ceja horrenda. Y porque es tu cara, no es lo mismo que un tatuaje que dices, bueno, te hicieron el corazón medio cucho, pero lo tienes en el brazo y te pones un suéter, ¿no? O sea, es tu cara, por eso es tan importante un buen diseño. Para mí era eso. Pero ya después que ya nos teníamos la confianza, ya vimos que todo bien, no a un grado que me podría echar una siesta, pero sí a un grado que te puedo estar platicando y me dices, ah, ya, y yo, ¿ya? Entonces, bueno, eso también supongo que es el umbral del dolor de cada persona. Claro. ¿No? Sí, hay gente mucho más sensible, también depende de cómo vengan ellas, o sea, o ellos, o sea, si vienen aceleradas o están en su periodo, no sé. En el periodo duele más todo, ¿no? Ya que mencionaste ahí hubo como un, se asomó el género masculino ahí, ¿también hay muchos hombres que se hacen microblading? Sí, yo sí trabajo con hombres, me han tocado muchos casos diferentes, ¿no? O sea, como de, si tienen alopecia, o me han tocado, me tocó una vez un señor que le gustaba jugar mucho con fuego, entonces quemaba las cejas. ¿Como a cada rato? O sea, ¿seguido le pasaba eso? Sí, y su esposa lo mandó, así, un dermatólogo, o sea, muy padre, me gusta, me gusta hacerlo. Es una piel un poco distinta, ¿no? O tu chamba es igual. Yo creo que el diseño es diferente, porque es como, no quiero quedar como mujer. Claro, así de qué, afiladita la ceja, ¿no? Pero, pero está padre, luego no les duele nada, no sienten nada, bueno, todos los que he hecho no sienten nada. O se están aguantando porque, no modo que llore yo aquí enfrente de todas estas mujeres. Ok, otra cosa que querían saber, que yo ya lo había oído, creo que es un poco un rumor urbano que existe por ahí, que las personas con la piel muy grasa no se lo pueden hacer. ¿Tú habías oído eso? ¿Qué opinas? ¿Es cierto o no es cierto? Mira, me ha tocado, o sea, muchos casos, porque hay muchos, hay tipos de piel grasa que, o sea, son muy grasa y hay unos que son grasa nada más, no sé. Me he llevado con la suerte de que hay algunas que sí les queda y les dura el mismo tiempo como si fuera una piel normal, pero hay a otras personas que sí se tienen que retocar a lo mejor cada seis meses, no ocho ni el año. Y también depende mucho de los cuidados posteriores que tengan cuando les realizamos el servicio. O sea, sí son especiales. ¿Pero por qué la piel grasa lo botaría más? Porque es grasa, entonces, o sea, como que estás como expulsando más que una piel normal. El poro es un poco más abierto, pues sí, sí es más delicado. Ok, tiene otro comportamiento. Pero yo sí le realizo a las personas con piel grasa. Solamente es algo que deben tomar en cuenta. Sí. ¿No? Hace cuenta. Y tú como profesional sí debes de saber que deben de tener otro tipo de cuidados a los de una piel normal. O sea, échenle más ganas, pero sí se puede. Y las personas con piel sensible o las personas que tienden como a rosácea, o sea, la gente que tiene como broncas, broncas de la piel, ¿se lo pueden hacer? Eso ya lo tendríamos que checar en el contrato que les doy antes, donde está su cuestionario médico, cuestionario de salud. Y ya yo platicaría con ellas un rato como, bueno, rosácea en dónde, en la ceja, la tienes controlada, usas medicamentos, o sea, todo eso. Ya ahí yo tomaría la decisión si te lo pueden hacer. Como que depende del caso. Sí. Oye, también nos preguntaron, nos preguntó una chica, no me acuerdo de su nombre, si las personas con problemas de tiroides lo podían hacer. Sí. Claro. De hecho, o sea, yo he tenido clientas ya de muchos años que cuando veo que se les está cayendo la ceja, les pregunto si se han ido a checar de la tiroides, porque una de las señales de que te está dando la tiroides es que se te empieza a caer el vellito del rostro. Entonces, a veces ellas ni se han dado cuenta y tú les dices, como que oye, ve y chécate esto. Sí, entonces, pues está padre, ¿no? O siempre que veo que llegan sin ceja y leo el cuestionario de salud de que tiro y decir yo, ah, ok. Pero no hay problema a la hora de hacer cenas. Ok, no es contraindicado. También, una de las preguntas que tú querías que incluyéramos era las personas que tienen o que han tenido cáncer, quimioterapia, algo que, alguna condición médica donde se les cae el vello. ¿Eso se incluye como con la tiroides? O sea, no hay bronca o es diferente? No, el tema del cáncer sí es diferente. Cuando las personas están en tratamiento no se les puede realizar porque pues están entrando muchos químicos a su cuerpo y como que agregarle más. Es una toxina, digo, para el cuerpo, ¿no? Y ya que terminan el tratamiento se lo pueden realizar llevándonos una carta donde su médico lo autorice y listo. Oye, personas embarazadas y lactando, porque ¿sabes qué? Eso es lo más simpático. Yo tengo hijos, entonces yo sé que hay ese momento, o sea, llevas un ratote embarazada, te urge hacer algo, ya no te queda tu ropa, digo, ya sea en el embarazo o después, o posparto, o estás en crisis, o se te empieza a caer el cabello, no te sientes muy guapa, no has dormido, crisis existencial, mil de identidad. Entonces es cuando más tienes ganas de hacerte cosas. O sea, a mí me preguntaban todo el tiempo del tinte, ¿no? Como que, por favor, me quiero pintar el pelo, ¿me puedo tatuar? Por favor, ¿no? Hay como este, soy rebelde, soy joven. No estoy embarazada. No estoy embarazada, ¿no? O estoy embarazada, pero sigo siendo yo, ¿no? Entonces, ¿a ti te llega gente, te llegan mujeres embarazadas, lactando? ¿Se puede o no se puede? Sí, digo, sí me han llegado mujeres embarazadas queriéndose tatuar, pero yo no tatúo a personas embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, siento que estás en un proceso natural y para qué tatuarte, ¿no? Para qué, no hay, en realidad no hay ningún riesgo como, ay, se va a pasar algo, pero, pues, no. Pero para qué arriesgarte. ¿Para qué, no? Yo también lo siento un poco así con los tintes, con los, ¿no? O sea, no hay, yo he leído muchísimo sobre los tatuajes de piel cuando estás embarazado, lactando, y la verdad es que la cantidad de químico que entra al torrente sanguíneo es muy poquito. Entonces, mucha gente te dice, ¿sabes qué? X, no te preocupes. Pero por el otro lado, yo opino que te puedes esperar unos veces, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y, 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 y que cuando no has dormido en tipo un año, no debes tomar ningún tipo de decisiones permanentes. Así de que... Bueno, soy de esa experiencia. Pero es que es la neta, ¿no? O sea, de repente de que voy a pintar esa pared y luego te das cuenta que no era buena idea pintar esa pared y que nada más lo estabas tomando desde una parte exhausta de tu ser. Entonces, no lo hagas. Eh, lactando. ¿Lactando? Sí, lo hacemos. Ok. Eh, nada más les pedimos a nuestros clientos que hagan un banco de leche de 24 horas. O sea, que tiren la... Por prevencia. Ok. Siguiente, que está junto con pegado con la siguiente. ¿A partir de qué edad se recomienda y se puede hacer en niños? Ok. A partir de qué edad se recomienda. Pues, no, no hay una edad. Creo que hay diferentes casos por lo que te lo quieras hacer, ya sea de belleza o para mejorar algo o por salud o por... Bueno, salud como por... Salud emocional. O salud de que, bueno, se te cayó la ceja y si tenías y ahora quieres ponerte ceja, ¿no? Ok. Pero, no, no hay una edad que recomiendo. Obviamente, si eres menor de edad, tienes que ir acompañada de tus papás y que ellos firmen la responsiva. O sea, acuérdate que también es un procedimiento donde todo el mundo se tiene que proteger legalmente y entonces tampoco ustedes como empresa van a ser irresponsables al respecto, ¿no? Sí, por sí. Cuando me llegó la pregunta a mí de que, oye, mi hija, yo sé lo que iba a hacer a mi hija de 8 años, ¿se podrá hacer? Yo que no entendía bien en qué caso se tendría que hacer, yo como que digo, ¿cómo? O sea, al final del día estás tatuando a una niña y se me hace a mí muy extraño eso. Pero luego tú me comentaste otra cosa. A la persona más chiquita que yo le había realizado este servicio era una niña de 13 años. Obviamente fue acompañada con su mamá, su mamá me firmó la carta de autorización, todo. Lo hicimos porque ella recibía mucho bullying en la escuela por no tener ceja. Entonces, se me hizo padre que la mamá tomara la decisión y yo poder ayudar en eso, ¿no? Porque de verdad, sí, ya ha regresado a sus retos, que se sigue, que guau, o sea, la mamá me hizo. O sea, le cambió la vida. Le cambiaste la vida, sí. O sea, no la dejaste como en Vivi Gaitán, fuiste mucho más tranqui, ¿no? Nada más es como... Como que ponerle tantito. Lo cual me lleva a lo siguiente, que si ustedes no han visto el primer video que hicimos a Leca y yo, pónganle pausa a este. Bueno, no es cierto. Terminen de ver este y luego vayan a buscar el otro. Que es, ¿qué pasa si no hay bello previo? Porque a la modelo que se lo hicimos, a mi amiga Julie, ella casi no tenía nada de bello. Y le daba mucho miedo que le quedara ese bloque del que hablábamos que se hacía en los viejos tiempos, porque además ella era muy rubia. Pero muchas personas me preguntaron lo mismo. Me dijeron, ¿qué tal si yo no tengo nada? ¿Sí se ve natural o sí se ve muy puesta? No, sí se ve natural. Solamente yo siempre les platico, ¿no? O sea, se te va a ver... O sea, yo lo que voy a hacer es hacerte una ceja. Pero sí vas a tener a lo mejor que pintarte un poquito, porque a pesar de que yo tengo vellitos en la ceja y tengo el microblading, o sea, es como ahí estaba sustituyendo la pintura, ¿no? El maquillaje. Entonces, ahora las personas que no tienen ceja, nada más vamos a hacerles un buen diseño, una ceja, y ellas a lo mejor se pueden pintar un poquito. Y las personas que tienen mucha ceja, también lo pueden usar como para rellenar espacios. Sí. El otro día que subí las historias contigo, mucha gente se decepcionó, ¿eh? Me decían así de que, ¿cómo? Yo pensaba que tu ceja era natural. A ver, tranquilas todas, ¿eh? Tranquilas. Sí, tengo ceja la que ustedes ven. Lo que pasa es que Aleka me dio más forma. Y me rellenó algunos espacios. A partir de que tú me lo hiciste, ya no me... Yo, yo, no me maquilló nada la ceja. Porque yo ya tengo. Entonces, como que encima con la forma que me diste, como que ya no me hace falta, ¿no? Pero muchas personas tenían esa duda. Me decían, es que yo tengo mucha. ¿Le puedo dar forma o puedo llenar espacios? Sí. Claro. ¿Verdad? Es, o sea, para todas las personas funciona diferente. O sea, no es como que tú sí, tú no. O sea, todas sí, pero va a ser diferente el resultado, ¿no? ¿Y cómo es que concluyes el diseño? O sea, cuando a mí me lo hiciste, me acuerdo que, o sea, obviamente la primera vez no los retoques. Haz de cuenta que me hiciste un estudio, el más detallado de toda la vida, cero, metra o meno, ¿crean? En donde de que regla, regla, compás, no sé qué, medida, rayita, otra rayita, no sé qué. Ah, o sea, ya se dio cuenta que estoy chueca, ¿no? Pero en base a qué se hace, a la forma en la ceja que ya tienes, a la forma de tu cara, a lo que está de moda, a lo que llegan y te piden, a una foto que llegan y dicen, yo quiero la ceja así, así quiero que me la dejes. Eso no, eso no, ok. Esa no, esa no. A menos de que sea como, de que, ah, vi una ceja que hiciste y que me la enseñen. Pero yo no puedo llegar así de que quiero ser Vivi Gaitán. No. ¿Por qué no? Porque el diseño se hace acorde a tu morfología de la cara, o sea, a tu rostro, según tu rostro, facciones, y yo sí le meto gusto, ¿no? O sea, si tú me dices como que te antojaría un poquito diferente, o un poquito más gruesa y así, pero obviamente lo tuviera que platicar. O sea, ya estando ahí lo platicamos y siendo sincera, pues sí te diría, si te queda, no te queda, te vas a ver, te ves bien o no sé. O sea, tampoco dejarías que, o sea, no hay tanto que negociar. Pues no, porque tu rostro y las medidas me lo dan, ¿no? Y tu ceja natural, obviamente, sí, sí me baso en tu ceja natural. No es como que te voy a inventar algo que no te queda. Está bien, está bien. Y las personas con cicatrización queloide, eso me acuerdo que estaba en tu cuestionario, bueno, en tu, de este médico, la cicatrización queloide, para las personas que no lo sepan, es cuando se te hace como una bolita, ¿no? O cuando no cicatrizas como parejito. Eso es algo que no mucha gente sabe. Hay dos tipos, bueno, hay tres tipos de cicatrización, ¿no? La normal, hipertrófica y queloide. La mayoría tiene hipertrófica, pero se confunden con la queloide. ¿Cuál es la hipertrófica? La hipertrófica es como, como una cicatrización, o sea, como cuando se te expande un poquito, como que sale de la cicatriz y se ve así como... ¿Como un panqueque encima? No, como una estría. Ok. ¿Sabes? O sea, como una estría se cuenta. Como piel abierta, un poquito, sí, bolita. O sea, es lo que nosotros pensamos, queloide. Ajá. Ok. ¿Y cuál es la queloide, queloide, entonces? La queloide, sí, es como una bola gigante, se te hace así como... Y se te puede juntar con otra, o sea, sí, es muy extremo. Ok, ok, es más grave, grave. Sí. Entonces, ¿en la queloide no te podrían hacer las cejas? No, entonces, siempre que yo leo el contrato, antes de pasar a mi clienta, queloide, y yo, a ver, enséñame... Enséñame una cicatriz. Ajá, y sí, es hipertrófica. Entonces, ya también les vamos a ver, no tienes... ¿Y en esos casos sí se puede? Sí, pero ya cuando sí veo algo muy... O sea, como... Ya la bola, ya dices, no, ya no se va a poder. Ok. Ok, ¿qué pasa en la relación de las cejas con el botox? ¿Por qué? Muchas personas, cuando se ponen botox, por ejemplo, piden que les levanten la ceja. Claro. Y entonces quedan así, yo digo que un poco de bitch face, ¿no? Como que un poquito así, que creen que se ven guapísimis, pero se ven como que están a punto de regañarte o ser la villana de una peli. Ajá. Así. Y entonces, cuando llega alguien que tú te das cuenta, porque un poquito sí se nota, ¿no? Entonces, cuando llega alguien y ya trae así como la ceja así, ¿sigues esa línea? ¿O les haces una línea por abajo? ¿O cómo es negociable el tema del diseño cuando alguien está ya muy talacheado? Pues está muy difícil el diseño, ¿no? O sea, sí me tardo... Más. Más. Ajá. O sea, es un reto, es un más retito. Sí, es un reto, pero por ejemplo, cuando me... Si me preguntan, ¿me puedo poner botox? Entonces, sí te lo puedes poner 15 días antes o 15 días después para que ya esté... ¿Para que no se mueva o por los químicos? No, para que no se mueva. Nada más. Ok, ok. Para yo poder hacer un diseño. De la misma manera, los dermatólogos también, como que te dicen, dale chance a tu botox antes de ponerte ceja o hazte la ceja y después ya vienes y ya ven que levantan. O sea, al final termina siendo un trabajo en conjunto sin ustedes saberlo. Sí. O también si es como llegan a su retoque y traen la ceja chueca y yo, yo no te había hecho esto, ya sabes, y es que, no, pues ahora le dices a tu doctor que te ponga tantito aquí porque me movió esto, ya sabes, así es. Tú de que, mmm, mmm, mmm. Ok. Las personas que llegan que ya tienen una chamba previa, algo que no todo especialista odia, lo sé porque lo he platicado con los tatuadores, lo sé con las personas que te hacen acrílico y luego vas al retoque, lo que sea. Que alguien más empezó y que a ti te toca arreglar, ¿cómo es? O sea, en el caso de la ceja, llega alguien que se tatuó la ceja hace 20 años, tal vez traen el bloque y te dicen, por favor, arréglamela. O ya la tienen naranja, o se la hicieron hace un año pero les quedó chueca. ¿Sí se arreglan chambas ajenas o no? Nosotros les pedimos que vayan a una cita de valoración, no tiene costo, nada más es como para checar los trabajos que traen, si son candidatas, si podemos heredar ese trabajo porque, te comentaba ahorita, sí es a lo mejor un trabajo mal, el diseño mal hecho, las tintas no las conocemos, no saben qué material usaron, nada, ¿no? Entonces sí es como cualquier cosa, cualquier cosa que quede mal, ya es de nosotras, automáticamente se vuelve... O sea, alguien así que traía la ceja como naranja y entonces tú le trataste de arreglar y entonces, es que Aleka me hizo la ceja, tú de que no, yo solo hice la mitad de arriba. Haz de cuenta, así es más complicado y se cobra más caro. Sí. Porque es más chamba. Sí. Así de fácil, ¿no? Es más difícil. ¿Qué pasa si te haces la ceja, tú, quien sea, si te haces microblading y no te gustó la forma? No estoy hablando de tatuaje de antaño, de mil capas para abajo en la piel, sino de esta nueva técnica, tal vez sí te lo hicieron bien, con un material bien, simplemente por algo no te gusta o decides después ser chola y entonces la quieres delgadita, qué sé yo. ¿Hay algo que la pueda borrar o que pueda acelerar el proceso de que se te vaya borrando la tinta? Sí hay, es un tratamiento, es como un... ¿Como un láser? Ah. Es como un químico, no, porque el láser te puede quitar los vellitos. Ok. O sea, puede eliminarte los vellitos. Ah, entonces te quedas sin la tinta, pero también pelón. Bueno, si quieres ser chola extrema. No. Es un poco agresivo, pero sí se puede como extraer la tinta. Pero también, pues sí, o sea, como se hace por encimita, podemos esperar, espérate un año y ya te cambiamos la forma o si la quieres más gruesa, el diseño se hace como para que yo pueda hacerla un poquito, la podamos ir haciendo más gruesa. Pero por eso yo siempre les digo, vámonos de menos a más. Porque mucha gente también preguntaba eso, decían, bueno, ahorita está muy de moda tener esa ceja marcada, pero las modas cambian un montón. Como tipo Gwen Stefani antes y ella tenía una ceja súper delgadita y todas nosotras también. O tú esperas que no, pero nunca sabemos. Yo a lo que respondo, mejor haz algo que vaya de acuerdo a tu cara y no te vayas tanto con la moda, que la moda sea algo que dejas en tus accesorios, tus zapatos, tu ropa, pero no algo, o sea, es como decir, bueno, en algún momento va a estar súper de moda, no sé, traer costras en la cara, pues espero que no. No. Estuvo rara mi analogía, ¿verdad? Pero bueno, es lo más natural posible siempre. Aquí tengo mi, mi, este, de que ustedes me mandaron. Eh, 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 ok. ¿Cuáles son los efectos secundarios y cuáles son los cuidados? Cuidados primero. Cuidados. Ok. Es, es, es estarte aplicando una pomadita que te deben de dar en el lugar donde te lo realices, lavarte, es como si fuera una herida, ¿te hace cuenta? Los dos primeros días y sí, nada de asolearte, eh, saunas, albercas, eh, ejercicio. ¿Por? Los dos primeros días no recomendamos que hagan ejercicio porque son los, los dos días en los que la piel tiene que cerrar, entonces si tú estás haciendo ejercicio, el poro se abre, ¿no? Entonces no dejas que, ¿qué hiciste? No, nada. Yo solo fui a telas, pero X, casi no es esfuerzo físico. No, suda. Es bien ligerito. No es el esfuerzo, no es el esfuerzo físico, sino el, el sudar, el tránsito. Ok, porque no quieres que el poro se abre y saque nada. La tinta. Ok, ok. Digo, X, porque además parece, o sea, parece los primeros días que traes un Sharpie en la cara, ¿no? Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Porque muchas personas llegan y de repente el primer día se ve, se ve padre. Segundo día parece que traes un Sharpie en la jeta. Sí. Tercer día parece que tu Sharpie está, está causándote una alergia. Después te quedas, o sea, a veces sí te despellejas un levesín. Te debes de, o sea, no debe de tener costra. Como un tatuaje normal, o sea, lo tienes que mantener hidratado para que no haya costra, costra, ¿no? Porque cuando hay costra, se lleva la tinta, ¿no? Se lleva la tinta. Entonces, ¿es exactamente como les va a quedar cuando se van? O sea, cuando se los acaban de hacer, no. En tu contrato viene la tinta, o sea, el trabajo te va a quedar una semana, dos tonos más oscuro y puede llegar a encoger hasta un 30%. O sea, que todavía la traes más gruesa. Y luego se te va a quedar. Sí, y luego ya se ve más natural también, ¿no? Los primeros días son un poquito shockeantes, honestamente. Sí. Ok, siguiente, que esta sí, yo la quiero contestar junto contigo, porque a mí me escriben todo el tiempo para decirme, porque creen que yo sé muchas cosas y algunas sí, algunas me las invento, otras no tengo ni idea. Me escriben y me dicen, yo vivo en Tapachula, ¿a quién me recomiendas? Yo vivo en Veracruz, ¿a quién me recomiendas? Yo vivo en Tampico, ¿a quién me recomiendas? Es como si yo tuviera una base de datos de especialistas. Entonces, yo siempre le contesto a la gente, yo digo, yo, 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 yo recomiendo a Leca, porque es quien me las hizo a mí. Ya fueron todas mis amigas, gente en la Ciudad de México, cuando tú te echas tus giras nacionales, que ahorita hablamos de eso. Pero para mí es muy difícil recomendar a alguien, o sea, una cosa es que yo sepa que existe una persona en Mérida que lo hace, otra cosa es que yo recomiendo a esa persona, porque hay muchas calidades, hay muchas chambas, entonces a menos de que yo haya visto una buena chamba, yo no la recomiendo. Entonces, cuando ustedes me preguntan eso y les contesto que la verdad no, no les puedo recomendar a nadie, les juro que no es por pesada, es porque no las quiero aventar a una situación en donde después me digan, oye, tengo un bitch face y un lazy eye y fue tu culpa porque tú me recomendaste, yo digo, no, no sé. Pero luego tú me estabas comentando que sí existe tipo una base de datos, ¿no? Sí. Existe una base de datos con la academia que yo estoy certificada. ¿Qué es qué? Feebrowse. Ajá. Bueno, Feeacademy, ¿no? Porque Feebrowse es nada más lo de las cejas y hay muchas certificaciones. Pues es feeacademy.com en internet. Está, esta academia es a nivel mundial, entonces está literal el mapa. Ajá. Te metes en tu país, ciudad y te van a aparecer todos los que tienen esta certificación. Entonces ya te metes, puedes buscar su nombre. No recuerdo si, creo que en el mío viene mi mail. Ajá. Y me pueden escribir y en el de otras personas, no sé si vienen las redes sociales, si no, por el nombre las puedes buscar y puedes checar los trabajos. Pero el hecho de que pertenecen a esa academia, ¿te garantiza una buena chamba? O digo, tal vez yo soy muy mala leche. No, están certificadas, hay, yo digo que cada quien tiene su estilo para hacerlo, ¿no? Ok. Entonces sí, les recomiendo que se metan a las redes. Y a ver. Que vean. Ahora ya podemos hablar de tu gira nacional por la República Mexicana, porque existe friduchas poráneas, poráneas, que porque tu estudio de friduchas está en Hermosillo. Hermosillo, Sonora. Exacto. Entonces la gente que vive en Hermosillo ya se rayó, está fácil, o en Sonora, está fácil. Pero sí me ha tocado ver en las redes sociales de friduchas que están en la Ciudad de México, que han ido a Tijuana, que han ido a Mexicali, que han ido a Monterrey, ¿dónde es que la gente se puede enterar? Les estoy avisando para que a mí no me pregunten. Digo, me pueden preguntar, no les voy a contestar, porque siempre les pongo pregúntenle a Leca o pregunten en friduchas. ¿Sí das de repente el rol a diferentes lugares cuando se junta un grupo, cuando la gente se lo quiere hacer? Sí. ¿O cómo se decide? Sí, igual, o sea, como que igual por medio de las redes sociales, como que nos están preguntando mucho de una ciudad. De servicios, ajá. Y tomamos la decisión de ir y vamos y lo hacemos y así. Hay un mail donde, o sea, mandas tu nombre, de dónde nos hablas y qué servicio te quieres realizar y ahí te mandan toda la información. Es friduchasforáneas arroba hotmail punto com. Ok, y entonces ahí es donde pueden encontrar a Leca porque esa sin duda es la cosa que más me preguntan a mí, que es dónde, dónde encuentran a Ale y yo. ¿Quién es Ale? Aleca. Aleca. Este, que así se llama, por cierto. Porque la gente quiere saber dónde estás y así, si no, pues váyanse a conocer Hermosillo. Se comen unas coyotas, se hacen las cejas, se echan una chela, unas tortillas, no sé qué más se puede hacer por ahí, padre, pero carne, de que van a un asado, no sé, cosas padres. Nos preguntaron también sobre precios, decidimos no hablar sobre precios porque varía muchísimo del lugar en el que viven, del especialista que se los hace. Yo solamente les quiero decir, cuando algo suena demasiado barato para ser cierto, no lo hagan, y eso en la vida en general, ¿no? Como que cuando algo así dices, ¿cómo? ¿Puedo irme en avión de aquí a Tokio con 80 dólares? Ese vuelo es fake, ¿no? Entonces cuando algo les suena así, a mí, yo me he topado gente que dice, es que hay alguien, quién sabe quién, que lo hacen 300 pesos, digo, híjole, no, tal vez no. Pues métete a ver su trabajo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado que hagan publicidad con trabajos míos. ¿Otra gente? O sea, ¿te roba tu publicidad? Mis fotos, o sea, de las cejas, ¿no? Entonces sí me ha tocado como, oye, yo te recomiendo que mejor subas tus trabajos para que tú también veas y vayas mejorando, ¿no? O sea, que puedas ver tus errores y así. Y para que no estés mintiéndole a los clientes. Ajá. Planazo, ¿no? Ok, Aleka, ¿se nos está olvidando algo así importante que queramos agregar? Bueno, si se nos está olvidando algo, ustedes lo pueden dejar en los comentarios. Acuérdense que pueden contactar directamente a Aleka en sus redes sociales, en los supers que ahí aparecen. También yo la voy a etiquetar. Ahí pueden checar su gira internacional de cejas. Y si tienen más dudas, pues hacemos una parte 3, ¿ok? De nuestro video, supongo así. Parte 19 de nuestro video de microblading. Gracias, Aleka. A ti. Gracias a ustedes. Nos vemos en otro video. Adiós.